vamos como vamos vamos con la última aquí nos vamos chicas ay dios niña apúrense fuimos a dar la vuelta a nosotros vaya vamos pero si hoy sí ya ves donde queda aquella piedra que te botó le sacas la lengua chumas chumas decirle vamos chicas bueno en posición exacto 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 vaya padre santo y estás en el cielo si te gana la vez y vamos a ver ya así que aquí es competición y si ganamos avanzar bichas no se han golpeado se la puso un guita yo si me la golpe más que la mía bien huesuda vamos vamos a contar la cuenta de 1 2 3 vamos chicas vamos a preparar y go slow vamos a la ayuda padre santo que viene lo peor esta maria madre mía que estás en el cielo reveso estás en el cielo reveso ahora en el sol verte bien no veo nada ah f*** caca el mundo de la llevado de la cama de la cama de la cama de la cama dale dale chicas y vamos a la siguiente ronda la bestia Es que siempre abrió la boca en la calle, nunca puedo cerrar Yo creí que ese era indebido Yo les dije en ese hoyo no se vayan porque a mí me la hizo Yo me metí en ese hoyo que estaba ahí, no miraba así caminando Yo por eso no les... Estamos jurados por qué haber jurado Jurado, jurado, jurado Pero es que yo me metí en ese hoyo grande Así venía de aquí Yo cuando salí del hoyo caminé y de ahí comencé a pedalear Yo digo que... No, porque yo... Y después... Y yo... Pero a ver si venía así desde el principio o no No, al principio... Es que yo desde que me metí en el hoyo Bar, bar, bar Vaya Antes de que venga el bar Vaya, le voy a decir una cosa Yo, yo, yo este me metí en ese hoyo y uno para agarrar impulso siempre hace eso No, yo no puedo para agarrar impulso Ajá, y yo eso es lo que hice para agarrar impulso pero ya después no pude Ya después yo no pude y yo dije El bar va a decir, el bar Y yo dije Mira del lado está la llanta del madurio ve Espérame, no vamos a ver Y fíjate que yo al principio yo cuando quería agarrar impulso le hice así pero dije no, mala onda ¿Qué pasó Puzunga? ¿Qué pasó Puzunga? ¿Ya ganó el bar yo? Bar Queremos ver si la vez hizo trampa o no ¿En el último video? Obvio hijo Es que si yo me metí en el video No veremos nada Desde atrás venía solo con un pie Ahí va el pie, ahí va el pie, ahí va el pie, ahí va el pie Ah, pero ya salió del hoyo cama Y allí ella venía todo el tiempo Ya había salido de ese hoyo Todo el tiempo venía con un pie Venía con un pie del principio Ahí venía con un pie Yo digo que te voy a repetir nada Pasa el otro, pasa el otro, pasa el otro también El otro, ahí está el otro Pero rápido lo volví a decir Descalificado automáticamente ¿Por qué me cortó? Ahí venía pedaleando Ahí abajo ya un pie Y ahí empezó para allá Ah, pues el bar dice que se repite ¡Sí! Vuela A partir de este momento Ay, mejor que pase la chicleña No aguanto, miren A partir de este momento Cambiamos la regla Tiene que ser pedaleado Sí, sí Pedaleado Tal vez se bajó el pie Sí, solo para agarrar impuso otra vez Bueno, démosle, pues vamos otra vez Este, este es donde leen ¡Ah! ¡Ah! Ni modo, pimpolla Démosle Ay, nomás que yo así he tragado polvo La que viene atrás medio se la... se la chamusca Ay, no Ay, no, pero yo soy poca porque yo abro la boca ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Y la emociona? ¿Cómo que...? No, como no puedo respirar ¡Ay! Ya no como... Como para una pared de mi casa en cada... en cada fosa nasal Para hacer un adobe Para hacer un adobe Ay, eso está pegriloso ahí ¡Métale la pata, pues! Ahí como venía... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¿уда estar allá? ¡Ah! ¡Ay! ¡Discúlпame lo grito! ¡Ay! Mira que göndojonis, wa mierda! Entrimos la vuelta dentro que el sombrero recojije Estuvimos 5 minutos No, viachas, vão vamos si no quiere la deis y la ocho ajá que vale no vigino yo me caí y me golpeo la puzunguita pues a ver si la esta atrapando 3 veces va a ver si traten de hacerlo no pero yo no quiero perder ok la posicion la posicion ay padre santo vaya chiquibabies ahora si estan listas estamos listas a la cuenta de 1 2 3 vamonos vamos don johnny vamos don johnny ay no dios mio que estas en el cielo aqui empieza mi son no se que voy diciendo ay 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 vay 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 ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El bar, el bar, el bar. Se repite, chiquilipo, que ya está muy rápido. Y esa cadenota, Bessy, millonaria la bicha. Porque se vale con las manos, no tocar con la cabeza. Sí, ajá. Se repite. Ah, pues yo. Si la quieres hacer la cosa así, claro, y quedó toda negra. Espere, 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 espere. Imagínese y la... Venía así, mire, después me senté. Después me paraba, me sentaba, me paraba, me sentaba. Mira, ahora te voy a decir una cosa. Viste que todo esfuerzo vale su recompensa. Porque, ¿qué es lo que venía diciendo desde ya? Nunca más que ganes la bici, mejor que ganes. Ahora mira quién ganó. Viste. Son 50 dólares. Bichas, 50 dólares. En tu mano tenés 50 dólares. Se la apunté como. Se la apunté. Se la apunté como tres veces. O los dientes que le ven. Pero es que tenemos a las cejas, bicha. Bien contenta. No, porque está el color de la avi. ¿Quién falta a las chicas todavía? Ya, ya nadie, nadie. Sí. ¿Qué va a dar a las cuatro parejas, tu mujer? Pues, la, entonces, por favor, calificados hombres para armar las parejas. Que sean a un lado los ganadores y los perdedores por el otro lado. Bueno, tenga la cámara, don Johnny. ¿Quién? Y los ganadores. O sea, ellos van a quedar a los perdedores. ¿Ellos quieren ver un ojo mío? Vaya, ¿quiénes ganadores de ganadores, por favor? Pásenlo a la otra. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro nomás. Y yo, al diablo. ¡Diablo! Ya. Ay, el diablo es cierto. Quiero, quiero, quiero limpiarme las manos y a ver qué onda. Seis. Seis, queda. No, ahí estamos cabales, el diablo y nosotros cinco. Ah, seis quedan. Sí, seis quedan cabales. Ok. Vaya. ¿Soy Julio ganador, pa? Sí. Entonces, vamos a ponerlos de la siguiente manera. Ajá. Que esté barriñida. ¡Huela! Diablo. No, adobe. Listo. No apunta, no apunta. No, más cerca, más cerca. Ah, sí. El diablo. Iu. Con el tico. Venga, por favor. Santo Padre. De abajo. No, más recarga. El diablo con el tico. Y. 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 El seco. El seco con el hermano de la ballena. ¿Cuál? Digo, el Julio con el hermano de la ballena. No. Con Marlon y Chistín. Está bueno, está bueno. Marlon y Chistín. Ah, pa. Siguiente pareja de chicas. ¿Quiénes quedaron calificadas? La. La. La Joana. La. La chiquilín. La. 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 Pueden ganar 50 dólares. pero mentira perdedor igual que yo no yo yo donde donde si tengo miedo a golpearme la posunita porque yo soy bien delicada y yo soy bien delicada no cama queda doliendo pero algunos 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 soportan más el golpe y el otro no la que tiene carne está bueno es la chava celosita celosita vaya cama yo digo que del otro teléfono empieza ya porque quedan cinco segundos ya vaya chicos aquí le apuestan ustedes antes de que acabe el vídeo diablo y tico diga ligero diablo vamos a ver en el siguiente vídeo quién va a ganar nos vemos